Música Toño, te dije que lavara los trases, ¿por qué no los lavaste? ¿Qué te pasa? Oh, come on mom, there's only a few, relax, until later Nada de que más tarde, ahorita Since you're so passionate about doing dishes, why don't you do it? I'm not doing crap Ok, tú no entendiste, ni modo No, no, no No, 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 no. No, 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 no.